Tengo salento, mucho salento El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo salento, mucho salento Arrancamos con los amantes de Sinaloa De entrada el nombre está toda madre, el saquito también está chido Somos originarios de la ciudad de Mexicali Nuestras familias, nuestras raíces son sinaloenses Es por eso que es el nombre amante de Sinaloa Y prácticamente hace dos años nos movimos todos a Estados Unidos Es por eso que tomamos la decisión de venir a Tengo talento, mucho talento Para que Pepe Garza escuchara nuestros temas, nuestras canciones Y quién mejor que él para decirnos si vamos por un buen camino o no Y esperemos que esta canción que es inédita compuesta por nosotros Le guste a Pepe Garza porque nosotros tenemos talento ¡Mucho talento! Yo nací en un rancho de Sonora y me fui para la ciudad Según iba a prosperar, en Tijuana fui a parar Allá en los Estados Unidos por mañoso me agarraron Y me regresé a chambear para nunca regresar El viejo muy simple, su camino en lo viejo estuvo carico Pero no es por ser macizo para llegar a donde estoy No soy rico, mucho menos millonario, pero sí soy empresario Y mis hijos el orgullo que ahora siguen mi camino Enseñar esas pruebas que pone la vida y jamás me la he dejado Ay pa' que vayan y digan El camacho va pa' arriba Le echan ganillas a los arreglos Mira lo que le estoy diciendo yo aquí a mi yerno Que le echan muchas ganas a los arreglos y a tratar de sonar frescos Yo también les voy a dar el pase a los zapatos Gracias, gracias, muchísimas gracias Yo también Yo estoy de acuerdo con mis compañeros Este, veo que tienen muchas ganas y eso es lo más importante Y no más por esa razón les voy a dar el pase Muchas gracias, Gerardo Pues muchachos, a seguir practicando Que la energía no desplace la calidad, digamos, este En cuanto a la afinación y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues los esperamos con la segunda oportunidad en cuartos de final Tienen cuatro pases Gracias Gracias ¿Cómo está eso de que con la energía se desafinan? ¿Usted, Don Cheto, alguna vez ha experimentado eso? Nunca me he desafinado Nunca estoy falto de energía Yo sentí a la de gritar, de llorar por todos los esfuerzos Y sacrificios que hemos hecho en nuestra carrera Y pues yo pienso como cuando te ganas el... ¿Qué se pudiera decir? El trofeo Que tanto has trabajado por él Así como se sintió Chile cuando volvió a México, ¿no? Sí Algo así Se me hace que este grupo va a llegar lejos Ahora desde El Paso llega Víctor Bueno, yo tengo 36 años He vivido mitad de mi vida en Ciudad Juárez Y ahora radico aquí, en El Paso, Texas Yo soy casado, tengo una bebita de tres meses Y trabajo como locutor de radio XFM 98.3, buenas tardes, saludándote, Víctor Este trabajo lo vengo haciendo desde el 2001 Y yo sé que otro de mis talentos definitivamente es cantar ¿Cómo es eso de que tu esposa te mandó? No, no, sí vengo por voluntad propia Pero ella me dio el empujoncito Obligado Mi esposa me dijo Tienes muchos años cantando, haciendo música Y ella me dijo que ya era el momento de que saliera de lo local Y ahora me estoy alistando para irme a Los Ángeles Voy a iniciar una nueva faceta en mi vida Nada es imposible Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y ella no la para ¡Bravo! Muchas gracias Ah, qué bonito, cantas, ¿eh? Muy bien, ¿eh, amor? Muchas gracias Yo te doy el paso Gracias No, pues esta canción originalmente sí es una canción muy alta Unas notas muy altas Yo escuché algunas gritaditas ahí Y esos son detalles que se pueden arreglar Yo sí te voy a dar el paso, Héctor Muchas gracias Muchas suertes A mí me gustó bastante, viejo Escucharte Voy a hacerte franco No te encuentro mucho, Eluca Eh... Hay para parecerme un poquito a alguien más ¡Ah! Ah, muy bien ¿Ya te han dicho que te pareces a Pepe Garto? ¿Te han dicho? No, sabes, muchos pelones Un pelón más Un pelón más Eh... No sé, carnal Alguna loquera que te dé un poquito más de seriedad Porque así pareces un personaje cómico, viejo Ah, ok Te lo recomiendo, bro Porque a mí me gustó escucharte, ¿eh? Muchas gracias Le das el paso Yo sí te voy a oír el paso Entonces... Porque a ti te atuas ¡A veces siento que...! A ver, espérate, que saquen la chimotrofia, por favor Colega Víctor Que seamos locutores Víctor Corría el año de 1989 Estábamos Alfonso André Sabo Romo Alejandro Marcove Y yo estaba naciendo Don Cheto Saúl Hernández Conformamos los Caifanes ¡Ajá! Nosotros le besamos ¿Usted qué tocaba? El acordeón El acordeón ¡Ay, fotos! Eh... Producción, ponga una de las fotos de Don Cheto y los Caifanes del Norte De... 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 Del álbum de Viento Creo que fue... A ver, ponga una Este es un fotomontaje, hermano ¿Qué le pasa? Ay, Don Cheto Me gustó, Víctor Gritadón Pero me gustó Y te doy el pase Muchas gracias Concierto Cuidate, Víctor Cuidate Hasta, Víctor ¡A veces quiero! ¡Muy falas! Lástimo Lástimo Ya me hiciste muy bien La verdad es que nos gustó ¿Cuál la ch... ¿Qué pasó? Ay, perdón, perdón ¿Qué haces, Chupito? Por fin encontré a mi Pikachu Perdón, perdón Veamos cómo le va a Alexander Tengo 29 años Y vivo en Los Ángeles, California ¿En qué tú trabajas, Alexander? Trabajo en un hospital de... Dispatch, ¿le dicen? So... Básicamente transportando a los pacientes Allá dentro de un hospital Por ejemplo, si el doctor quiere que... Que le mande el paciente siguiente Le mando información Se lo mando a los transporters Los recojan Ellos fueron los que me dijeron Que viniera aquí a... Tengo talento, mucho talento Quizás esta sería la manera Para poder realizar el sueño que tengo De... De convertirme en un cantante Con los días Que me quedan Y las noches Que aún no llegan Yo... A Dios le pido Los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo No derrame tanta sangre Y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando te atreces Tras mi cielo A Dios le pido Yo no quiero una tía para darte Y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida Y yo... A Dios le pido Y si me muero Sea de amor Y si me enamoro Sea de vos Y de tu voz Y este corazón Todos los días Yo... A Dios le pido Compa Los términos que tú puedes comprender Tu carrera está en coma O sea... Yo no la veo regresando No la veo... Tu carrera está en coma Pero... Me llegó un mensaje De Don Cheto Que dice... Pues canta mal Pero es muy varonil No sé... Pero aquí no estamos Hablando de eso Sí, compadre Pero... Y lo que usted me contestó Es que sus varbonis Y un tigrecito Y grrrr Eso que compadre Con el gatito No cuento los dos Mira, vale Yo nomás digo que A mí en lo personal Se me hizo que sufriste la canción No te puedo dar el pase yo Canabar, vale ¿Le va a dar usted el pase? Sí, guapo Bueno Gracias Nomás tiene un pase por guapo Los otros tres No se los mereció Por guapo Muchas gracias Salve Gracias Alexander Gracias Alexander Entonces un día Me tocas de enfermero Atiendeme pronto hijo Recibamos ahora A Carlos Ahorita yo me dedico En trabajar En una empresa Que hace baterías Para los barcos Es que acabo de ver Hace como un mes La película de Cantinflas Y te pareces A ese genio No, pero no es de risa Yo empecé a cantar Cuando tenía los 17 años Con una banda Que era de mi tío La banda se llamaba La banda chonense Te parezco Alan, el de la MS Hace dos meses Dejé la banda Porque quiero convertirme En un cantante solista Ahora estoy grabando Mis canciones Te pareces machina Regulo caro Ah, ya te vas a cantar La gente que me ha escuchado Me dice que yo puedo hacerlo Y lo voy a demostrar Hola, damas, caballero Amigo sincero Fue de los mejores Y entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba La banda tocaba Cabino a barrera Fuera 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 Porque eran Dios Fuera 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 Eh, Bali ¿Qué pasó, Bali? Fuera 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 Ay, Bali Yo soy de Durango La tierra de los alacranes Y soy cantautor ¿Y qué hacías en Durango? Yo tengo Allá tenía un negocio De restaurante Un restaurancito Y también me dedicaba A la música Tenía mi agrupación Tocábamos en fiestas En eventos sociales Pero sentí que no había Más posibilidades en la música Y por eso decidí Emigrar a Estados Unidos Para buscar el sueño americano ¿Te gustó Estados Unidos? Me gustó Eh, honestamente Por, por muchas cuestiones Como del trabajo Y todo eso que tengo Que trabajar en algo Que no me gusta Pero tengo que hacerlo Pues es lo que para mí Es muy difícil No sabía hablar inglés No tenía trabajo Ni dinero Tuve que dormir en las calles Y buscar comida Entre los botes de basura Y a base de mucho esfuerzo He logrado salir adelante La música me ha dado Muchas satisfacciones Y alegrías Y espero que esta noche Me dé una más No quise irte Yo sé Fui un extraño Tal vez Arrepentido Y estoy No me lo perdonaré Abre tus brazos Mi amor Para volar otra vez Estando juntos Los dos Hasta el amanecer Déjame estar contigo Una vez más Solo una vez más Anda, déjame entrar Tú eres diferente Anda, dime lo que sientes Déjame estar contigo Una vez más Solo una vez más Anda, déjame entrar Tú eres diferente Tú eres diferente Me gustó la rola Me gusta el corito Yo le voy a dar el pase Al amigo Iván Porque él fue bonito Gracias Ejecución La voz La ejecución Y hasta la letra Me gustó Iván Gracias Él mata la camisa Me vería muy bien Con esa Yo también Por supuesto Hoy el pase Veo que tu novio Está muy enamorada de ti Que le gustan tus canciones Muy bien Es el El primero y único objetivo De comprobar una canción Es conquistar a una mujer Así es de que Te felicito Lo hiciste muy bien Hoy el pase Muchas gracias Estaba tan nerviosa Estaba temblando Estoy bien emocionada Digo, lo juro que Yo sentía que yo estaba cantando Recibamos desde Phoenix Al dueto Dos raíces Hola, mi nombre es Beto Sandoval De Mazatlán, Sinaloa Él es Orlando Llamas De Los Ángeles, California Residimos aquí en Phoenix, Arizona Nuestro talento es la música Esta noche Venimos a arriesgarnos Estaremos cantando La canción de Adele Set Fire to the Rain Pero en una versión pop En español Esperamos les guste Aradio fuego Al llover Se perdió Cuando te toqué Me quemé Al llorar Porque oí Suspirando Tu nombre Nombre Algunas veces Espero en la puerta Paso horas Pensando que puedo Vas Y aunque sepa Que ya no te tengo No puedo evitar Buscarte de nuevo O sea, los estilachos Si hay Gracias Hay unas cositas ahí Que Gerardo te va a decir ahorita Pero te doy el pa' Les doy el pa' Ya me echó la gran camino Hay unas cositas ahí Que Pepe les va a decir Bueno, yo les voy a decir Pues que muy bien Y hay otras cositas por ahí Que Don Cheto ¿Cómo son copiones? Mira, lo que yo le puedo decir Es a los muchachos Que definitivamente Hay un talento De eso que ni qué A mi amigo Beto Que es el que canta Que tengan cuidado Con la dicción De las palabras Arrastran mucho A lo mejor es el estilo Pero que sea muy claro Lo que está diciendo Les doy el pase Y Gerardo les va a decir algo Muchas gracias No, yo estoy de acuerdo Creo que sí es muy importante Lo que mencionó Don Cheto Y también, no sé Abrir un poco más los ojos No, siento que El feeling es muy importante Pero que abras los ojos Y que mires a tu público Es muy importante también Así que Yo sí les doy el pase Nomás de que cargas Gracias Honestamente Me parece que hay un talento Como un número A desarrollar El compa canta bien Pero efectivamente Yo no entendía En qué idioma Estaba cantando Por momentos Yo no les doy el pase Muchas gracias Ustedes tres pasas a favor Vuelven para acá En cuartos de final Esperemos que Nos sorprendan más todavía Muchísimas gracias Suerte Orlando Beto Continuamos con La bella Sandra Tengo 25 años Y vivo aquí En la ciudad de Anahe California Soy madre soltera De una niña de 4 años Trabajo en una compañía De seguros Que se llama Nano Insurance Y por el momento Es así como mantengo A mi hija Yo vine en la temporada Pasada No me fue como yo esperaba Perdón Me olvidé la canción Fuera Fuera Pero para esta vez Vengo más preparada Sé que soy muy buena cantante Y regresé porque considero Que es una oportunidad Muy grande Para sacar a mi hija adelante Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados En ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos ¿Te duele la panza? No Es que cantas aquí agarrando Tienes la vale Pues nomás digo Tengo una muy buena noticia para Sandra Ya superaste el cantar Sin que se te olvide la canción ¿Verdad? De mi parte el pase Pues no, no te lo voy a dar ¿Esa es la buena noticia? No, la buena noticia Es que no se le olvidó la canción Y qué bueno Y la mala pues que... Esa no es buena noticia Yo ya sabía que no se le olvidó Bueno, el buen punto Por si alguien no se había dado cuenta Yo de mi parte Si te voy a dar el pase A ver si gracias Hay chance de mejorar Pero yo no sé mis compas Si, también estoy de acuerdo contigo En darle el pase Ok, gracias Yo si le voy a dar la oportunidad Me gustaría saber Lo que opina aquí mi suegro Mira Digo, me equivoqué Don Cheto No sé Sandra, no sé Estoy todavía yo en... ¿Quién sabe? ¿Por qué? Ay, deme la oportunidad Mire nomás la sonrisa de Sandra No, es guapa Sandra Es guapa Sandra Ok, pues entonces ¿Qué va a ser? ¿Vas a mejorar Sandra? Sí ¿Cero nervios para la otra? La próxima voy a venir Ya no vengo con mi problema Esa mano, esa mano Ya, por favor Voy a confiar pues que así sucederá Y te voy a dar el paso Eso Gracias Nos damos el cuarto final Sandrona Gracias Fuerte Sandra, cuídate Hostia, sí Estaba 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 Continuamos con Víctor Soy originario de la ciudad de Tabasco Y me dedico a la construcción Pero mi talento no es construir casas Mi verdadero talento es cantar Que enfadas a los vecinos con tu cantadera A los compañeros de trabajo ¿Cuántos deportes tienes? ¿Siempre estás cantando entonces? Sí, ya está Me pusieron de apodo a Juan Penas Juan Y yo vengo con la seguridad De que voy a impresionar a todo el público ¿El manager te ha amenazado con despedirte? Si sigues cantando o algo así No, no, no Tanto así no Y ahora prepárense Que hoy nace una nueva estrella Aquí en Estados Unidos Y ese soy yo No sé Qué tiene en tus ojos No sé No sé Qué tiene en tu boca Te doña a mis antojos Y a mi sangre vuelves loca No sé cómo te fui adorando Gracias Yo me dedico a pintar casas ¿Qué calificación se da a usted amigo Pablo? Para cantar Un ocho, un nueve ¿Qué está? Mi Pablo Así me gustico Voy a dejar de ser pintor Para convertirme en artista Del uno al diez como pintor ¿Qué calificación se da? ¿No sé? ¿También? Un ocho, un nueve también Está en el gran Da Vinci Con esta oportunidad que tengo Mi vida va a cambiar En las noches de pasión Esas que viví a tu lado Anda ya, perdóname Vamos a vernos al rato En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Cómo te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Todita sudada Todita sudada Ya debe haber dejado que acabara Ya no le faltaba el todita sudada Todita sudada No, será ahí Fuera No, 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 yo no Fuera Nomás estoy recreando lo que hizo Don Era todita sudada Fuera Fuera A ver, ¿cómo sería entonces? Todita sudada Fuera Fuera Ahora, ¿cuántos de los fuera son reales? No, este no es real Ya sabemos cuál es real Este no es real Este tampoco es real No, osito No, no, no Este es el osito El oso No, no, no Oso, no Que no fue de verdad No No fue de verdad Que lo quiere llevar Oso Oso Es un robot Es lo más comi y hoy y fuera Y él sale ¿En serio? ¿Este le va a dar el pase? Yo sí ¿Usted le va a dar el pase? ¿Usted cuándo no? Mi fuera no fue real Pablo Pero no le voy a dar el pase yo Yo estoy de acuerdo Creo que hemos recibido Este Aficionados que vienen más preparados No porque sea la primera ronda Estamos ahora sí que poniendo atención en todo Y pues estoy de acuerdo Hasta de mal le están poniendo atención Nomás tiene un pase Y adivine de quién No lo hacía tan mal Mejore, mejore Y nos vamos a la otra Ay, también quiero contar Dando pases Bienvenido Pablo Saludos a la gente de Bachelet, California Perdón, mi amor Esto está bien Gracias, Pablo Y la cosa rola Para mí era para pistear Y yo tenía preparado mi pistul Y era Todita suda Una chica más Ay, don Cheto Ya tiene el popote Nada le pone el arroz Y una Pablo estuvo un poco más cerca del pase Veamos si José lo logra Tengo 50 años de edad Y soy del Estado de México Aquí vivo en San Bernardino A mi trabajo es trabajar de carioquero Yo soy el animador El que anima a la gente a cantar y a bailar ¿Es la primera vez que haces este personaje públicamente? ¿O ya lo practicas? Ya lo he hecho en Quinceañeras, Godas Mi gente que viene aquí a bailar y a cantar Me dicen que un día voy a triunfar y voy a ser grande ¡Aplausos! 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 ¿Dónde te has ido, mujer? No logradas encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor ¡Aplausos! Ya no quieran lastimar Tanto más Mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Es inevitable que usted cae bien O sea, llega con su energía Cae muy bien La verdad, la verdad Yo le pondría la peluca un poquito más para atrás Para atrás, para atrás Así de aquí de la frente Porque parece que la nariz está pegada con el pelo Pero lo hizo bien Aunque se desafinó Yo sí le voy a dar el pase Mira Rigo Creo que Sí tienes un color de voz Como Rigo, Tobar Pero Hay que ensayar Me hubiera gustado una cumbia Porque Como no es la gran voz Te desentonas La cumbia te da más chance De que Si a tus erros Se note en negro No, pero dele el pase Para que en cuartos de final Cante una como la que usted tiene Tiene razón Sí le voy a dar yo el pase bien Ok Rigo Llevas dos Y arriba Usted No, pues mira Rigo La peluca sí te manchaste Yo creo que Rigo no tenía la greña así Eh Te desafinaste Yo no 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 Ay, si la peluca más para atrás Yo no le voy a dar el pase Ay, como eres gacho No, creo que Creo que Este Yo no quiero ver ese pelo Dentro del medio de los imitadores Tiene que haber algo de No sé Hacer reír al público Ya no nos rimos todos Pase exagerado A mí también Oiga, pues con dos pases Solamente le alcanza para la babadora 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 ¿Eh? Que no es la babadora Puede saber Cómo le va a nuestro amigo José Alia Arrigo Tobar No me voy a mojar a mi Rigo Continuamos con la babadora Continuamos con la babadora de José Babadora 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 José Nava Ya está aquí Mira Qué buena actitud tiene José Aún estando dentro de la babadora José, cómo te sientes de estar ahí Me siento bien Me siento bien Ahorita No le gusta esta música romántica Es puro norteño Le dimos el pase Sí me gusta Uuuh Uuuuuh Debería haberme pasado Ay, 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 ay ¿Por qué le está echando bronca a mi Gerardito? ¿Eh? ¿Por qué le está echando bronca a mi My Baby? Eso, defiéndeme ¿Ya, mi amor? Sí Ya, ya, mojalo Baja No, no, espérate Espérate, chupito No, el público de Chile ¿Qué le está echando bronca a mi Gerardo? Es que ni le dijo Con eso, pero por qué dice Ni le dijo nada La neta ¿Por qué metes a Gerardo? No mojenas, le coloco La verdad Aquí el que cantó fue Mira lo que dice el público, José El público ya votó Mientras tú estabas cantando, ¿eh? Y te tengo que decir Que 8 de cada 10 personas En este público Han decidido que tú, José ¡José! No pasa ¡No! Pobre Rigo se llevó doble carga A este Gerardo no le gustan las canciones románticas de Rigo Pues él quiere pura banda y todo Y no todos vamos a ir cantando eso Ya casi tenía el pase Lo tenía, pero él dijo que no Hola, soy Bianca Bejarano Tengo 18 años Y soy de aquí A Tucson, Arizona ¿Desde cuándo cantas? Pues ya hace 6 años Que participé aquí Pero no me dieron el pase 12 años ¿Tendías entonces? Ajá Los jueces me dijeron Que me faltaba mucho Y que necesitaba Desenvolverme más en el escenario Oye, ¿y sufriste cuando no te pusieron Cuando no te dieron el pase? Pues no Aprendí eso Después de 6 años Regreso a enfrentar a los jueces Pero esta vez Saldré con la victoria Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asume el deseo Y en este momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Muchas gracias A ver, yo quiero ir primero a Gerardo Ortiz Tienes un color de voz muy bonito No sé qué pasó hace 6 años Pero hoy yo te voy a dar el pase Gracias A mí sí me gustó A mí me gustó bastante también Me parece que yo te daría la oportunidad De que vuelvas a venir A los cuartos de final Bien entregada al escenario A conquistar al público Y ya no andar probando Como que sí o como que no Deshojando la margarita Sería o no sería Ya Más segura Es lo único que le pides tú ¿Ves, Ana Bárbara? Pepe no le dio el pase hace 6 años Y de algo sirvió Y ahora ella viene bien preparada Y mira, ahora sí le dio el pase No es tan malo Entonces que no les des el pase Yo pienso que no No es malo No es malo Que ahorita se lo quita Mami, yo también te doy el pase Te lo voy a necesitar No, no, no No, no, no No es cierto No es quíricas ¿Qué te dijo? Yo me uno de mis compañeros A mí no Siquiera a ella A mí tampoco O sea que yo estoy con ustedes Pepe Por eso Pero se dice al revés Así sí Me uno Es lo que dije yo Yo me uno de mis compañeros Y te voy a dar el pase también Muchas gracias Gracias Suerte Bianca Dale Bianca, Bianca Es bonito que las mujeres cantan canciones de amor hacia los hombres Los locuras estarse quejando Los locura Mende las quejaderas Sí, qué padre Sí Qué bonito Ahora recibamos a la hermosa Geraldine ¿Qué tiene, Donchetto? ¿Qué tiene? Vuelta Te doy el pase Yo también Hola, mi nombre es Geraldine Peña Tengo 32 años Dejé mi carrera de arquitectura en Miami Y vine hacia Los Ángeles Persiguiendo mi sueño de ser una actriz Y hoy quiero pedirle a Donchetto y a Gerardo Ortiz Que me ayuden a improvisar una escena Me gustaría que Donchetto, que es mi ídolo, me ayude Es una parodia ¿Dónde está? Le va a dar un impacto Ay, se fue como zombi, ¿no? Ni lo pensó Como gato Míralo, míralo Gerardo como mi pareja Obvio Y Donchetto como nuestro terapeuta de matrimonio A ver, ¿qué sale? Ok Ok Entonces te llamas Geraldine, ¿verdad? Sí Geraldine, bienvenida Una vez más Siguen los problemas con tu marido Yo estoy aquí porque quiero salvar mi matrimonio ¿Qué pasó esta vez? Viene mi prima con su amiga Vienen cansadas, le digo Démosle nuestro cuarto Para que descansen bien él y yo podemos dormir en el sofá Muy bien, ahí muy bien Me levanto de madrugada Y este No está No encontraba el baño, psicólogo Ok Voy al cuarto Estaba muy oscuro Voy al cuarto Ahí estaba con las tres Pero no eran dos Abrazados Es que era la visita también Lo que pasa es que él fue al baño Y como él regresa, se va al cuarto que es el de él Él se equivocó Estaban en cuero, doctor Oh, oh Estás exagerando Estaban en desnudos Porque hace un calor Era el calor, era el calor, mi amor Si yo también Estaba Acostado en el medio Es que después se hizo frío, pues El primero día se hacía calor Luego después se hizo frío Estaban abrazadas Porque él estaba un poco sonámbulo Escúchalo bien Ay, doctor Yo me siento tan apenada Qué buen psicólogo Ay, doctor Un millón de gracias Gracias, doctor Yo no sé qué sería nuestro matrimonio según usted No sé Ahora estoy aquí Para el mar Gracias Yo quisiera, este Como siempre decirles que son bienvenidos aquí Bienvenido Gracias, gracias, psicólogo Usted también No seáis seguras Sé que no está muy agraciada físicamente Y pobrecilla Pero Trabajen eso Trabajen Adelante Gracias Véngase Véngase Ya acabó Ya acabó Ya, ya acabó Ya se terminó, viejo Lléguenle Bueno Yéraldín Tu Tu idea Digamos Me pareció muy divertida Te considero Que te viste muy natural En tu actuación Pues lo que te puedo decir Es que yo te doy el paso Gracias ¿Qué te pareció la adaptación de Gerard y de Donche? Excelente Los dos Ella es una arquitecta Que se hizo sola Con las medidas perfectas Con las medidas exactas ¿Eres casada, Yéraldín? Solterita ¿Solterita? Sí Con ese ya tienes el paso No, yo sí te doy el paso Gracias Me gustó Si me sigues haciendo parte de tu obra Llegaremos juntos Muy lejos de la mano Te doy el paso Muchas gracias Aquí veremos ¿No le dio un paro cardíaco? No, pues me ayudó la pipa Pero sí me estaba dando Sentía bien feo yo Sentía que me estaba yo enchuecando Cuando la abracé así Era ¿Tú cómo la viste, Chupitos? Yo la lenta la vi súper cool Gracias Ok Ok Continuamos con Raúl Tengo 27 años Y vengo desde el poblado de Camalú En el Valle de San Quintín Baja California, México ¿Y a qué te dedicas tú por allá? Tenemos un negocio en mi familia Y nos dedicamos al aire de la agricultura Al sector del campo ¿Tienes toda la pita de ingeniero agrónomo tú? Así es Pachín Siempre me ha gustado cantar Siempre lo hago Entre las plantas Entre el campo Siempre me ha querido subir en el escenario Y hoy va a ser mi oportunidad Vamos a ver qué pasa Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí Superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Raúl Que chulada de canto Raúl Me dio la boca tapada ¿Verdad? No Me gusta a veces a mí Contar un poco de mis historias Para inspirar a los nuevos Yo fui de chico Mucha Ustedes me encantan Aquí pueden poner una foto De gente Y este es igual Ahí va Que registro Con un bozarrón Y nunca abusó Se fue poquito a poquito Y pa Ahí al final que repetiste Que tú sabes perfectamente Que no era así Así es Pero cantas Muy bonito Muy bonito Te felicito Que hoy hay paz Gracias Nos vemos en el cuarto de final Raúl Gracias mi amor Pasa ya con la chupis Hola Qué bonito Y fíjate Cómo es cuando Alguien canta Au Au Au